De sobra sabes que eres la primera Que no miento si juro que daría Por ti la vida entera Por ti la vida entera Y sin embargo un rato cada día Ya ves, te engañaría con cualquiera Te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido ni encantado De haberme conocido lo confieso Tú que tanto has besado Tú que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos Solo calan los besos que no has dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti es una emboscada El pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz ni vino tinto Un pelo de alquiterán en la mirada Y me envenenan los besos que voy a dar Y sin embargo cuánto duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas Me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla Tu hermosura No debería contarlo Y sin embargo Cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche en cargo Con buen chapán francés Y cena con velitas para dos Siempre es con otra Amor nunca contigo Bien sabes lo que digo Porque una casa sin ti es una oficina Un teléfono ardiendo en la cabina Una palmera en el museo de terra Un éxodo de oscuras colombrinas Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo Cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas Me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla Tu hermosura Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta Y brancos de rosas Con espinas Pero dos no es igual De uno más uno Y el lunes Al café del desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca El purgatorio Y al dormitorio El pan De cada día Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo Cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y sin embargo Me voy por los tejados Como un gato sin dueño Venido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla Tu hermosura Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta Y brancos de rosas Con espinas Pero dos no es igual Que uno más uno Y el lunes Al café del desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca El purgatorio Y al dormitorio Y al dormitorio El pan De cada día Y me envenenan Los besos que voy dando Nos gustaría Invitar esta noche Al señor más grande De los grandes El señor Dios Manuel Serrat Buenas noches Buenas noches Yo no quiero Un amor civilizado Con recibos Y escena del sofá Yo no quiero Que viajes al pasado Y vuelvas del mercado Con ganas de llorar Yo no quiero Vecinas con puchero Yo no quiero sembrar Ni compartir Yo no quiero Catorce de febrero Ni cumpleaños feliz Yo no quiero Cargar con tus maletas Yo no quiero Que elijas mi champú Yo no quiero Mudarme de planeta Cortarme la coleta Brindar a tu salud Yo no quiero Domingos por la tarde Yo no quiero Colombia en el jardín Lo que yo quiero Corazón cobarde Es Que mueras por mí ¿Cómo es? Y morirme contigo Si te matas Y matarme contigo Si te mueres Porque el amor Cuanto no me mata Porque amor es que mata Que nunca muere